Buenas tardes, mi gente. Si supieron de lo que me río, pero que hay cosas que no se pueden decir, pero... Nada, acabo de salir del baño. De bañarme, ya saben, mi gente, que ahora me voy a arreglar y eso. Porque más tarde voy a salir. Yo leyendo algo por ahí, si por esa gente fuera, no voy a decir lo que estaba leyendo, por eso lo iban a imaginar. Si por esa gente fuera, uno tuviera novio todos los días, dinero todos los días, trabajo todos los días. Que me los manden para acá, que me manden los millones, que yo los gasto rapidito. Ay, Dios mío. Hay que reírse, de verdad. Bueno, cada quien se tiene que buscar su peso y mantener la gente fantaseando en la mente. Ay, yo me río, señor. Es que hay cada cosa, de verdad. El que no trabaja no se gana los millones, está jodido. Hay que buscársela de cualquier forma, pero hay que buscársela. Porque el que no se mueve no gana. Así es la vida. Y si tú no conoces gente, te jodiste. Porque ¿quién te va a recomendar? Ay, Dios mío. Pero así hay gente que... Que están, que se creen cualquier cuento. Ay, los dejo porque... Me llegó un mensaje y tengo que llamar. Así que, nos vemos después. Después yo subo videos y fotos si es que llego al sitio. ¿A dónde voy? Ay, Dios mío, espérate. Ok, bye, mi gente. Los quiero mucho.